Tú representas las olas y yo las playas del mar Vienes a mí y me acaricias, me das un beso y te vas Me das un beso y te vas Llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Por no quererte olvidar, me está matando el dolor Aunque mi cara sonría, me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Por ti he perdido a mis padres Por ti la gloria perdí Ahora me vengo a quedar Sin padre y sin gloria y sin ti Sin padre y sin gloria y sin ti Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Que no es delito en el hombre llorar por una mujer Llorar por una mujer Llorar por una mujer